Seguimos con más de escenas CB24. El actor costarricense Gary Centeno, quien está radicado en México desde hace más de tres años. Tuvo una participación en la serie de Netflix La Casa de las Flores. Eric Lizano conversó con este actor sobre su actuación en esta serie y sus futuros proyectos. Así es, Victoria, y como les comentamos en el blog anterior, tenemos un invitado muy especial en esta edición de escenas CB24. Se trata del actor costarricense Gary Centeno, quien recientemente lo pudimos ver en la exitosa serie de Netflix La Casa de las Flores. Gary, ¿cómo estás? Pura vida, pura vida, bien. Gracias a Dios, contento de estar en Costa Rica, contento con todo el apoyo que he recibido de los costarricenses y no solo de Costa Rica, sino también de Centroamérica por esta participación que estuve en La Casa de las Flores. Pero la verdad que estoy súper contento. Y quisiera que nos hablaras de este personaje que tuviste, Rigoberto. ¿Cómo se dio toda esta entrada? Porque estás desde hace tiempo radicado en México, pero ¿cómo se dio todo esto para que estuvieras en esta serie? Claro, bueno, yo estoy en México desde hace como alrededor de tres años, obviamente. Es una carrera de mucha perseverancia, de mucha constancia y de esperar las oportunidades. Si bien he hecho algunos pasitos en Televisa, en Tevez Teca, en algunas producciones, pero creo que esta fue una gran oportunidad que a pesar de que fue un papel, una participación especial, pero la verdad que ha sido como muy exitoso. O sea, me han escrito de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Bolivia, de Perú, mandándome los screenshots y etiquetándome de que, madre, te vi en La Casa de las Flores. Entonces, la verdad que ha sido muy contento. Igual, el papel lo agarré como todos los actores. Hice un casting y tenía que bailar. Entonces, eso también se me facilitó porque a mí me gusta bailar hip hop. Entonces, hice el casting. A las tres semanas me dijeron que quedé y después ya mi manager negoció y así se dio lo que es el papel. Después, obviamente, tuvimos la producción. Nos contrató stripper para como personificar para las escenas que también era sin camisa. Y segundo, nos contrataron dos strippers. Entonces, teníamos de dos a tres veces por semana clases con él de sensualidad, de cómo hacer los movimientos, porque no es solo bailar, sino expresar esa sensualidad en lo de la serie. Ya el día de la grabación, Manolo Caro, que es un gran director, de los mejores directores que hay en México, nos decía, yo necesito que ustedes sean lo más cerdo posible. Los necesito cochino, los necesito que las mujeres tengan orgasmos, literal, así nos digan, necesito que tengan orgasmos. Quiero así la lengua y que sean sucios, sucios. Entonces, también eso nos ayudó. Nos metimos mucho en el papel, tanto Lalo como Poncho, que son los otros dos strippers. Ensayamos y la verdad que creo que salió muy buenas escenas ahí. Y justamente después, antes de estar en la Casa de las Flores, nos estabas comentando que grabaste una película en México donde estás interpretando a un transgénero. Bueno, sí, a un travesti. A un travesti, se llama Vicky's, en Dulces Tentaciones, correcto. Dulces Tentaciones se llama la película. La verdad que esa es como mi carta ahorita de presentación ha sido el proyecto más ambicioso que hasta el momento, porque primero, por todos los ingredientes que tiene la película. Primero, bueno, protagonicé al lado de una gran actriz y estamos hablando de que es una actriz que ha ganado Aries, Dioses de Plata, muchos premios actualmente y ella se llama Margarita Sainz. Entonces, trabajar con ella fue lo más maravilloso que hasta el momento me ha pasado. Segundo, me dieron un papel totalmente retador porque por lo general mi manager siempre en las producciones me manda los castings del Chico Bonito, del Chico Fresa y cosas así. Y yo siempre le dije, es que quiero papeles retadores, de que me reten actoralmente, no sé, un violador, un esquizofrénico, algo que yo... Te vas a salir de tu zona de comodidad. Exactamente. Y llegó este papel y dije yo, desde que me mandó el casting, dije yo, qué maravilloso papel. Y aparte, el personaje de Vicky la Diabra es extraordinario, es extraordinario. Entonces, desde que el casting fueron más de 300 actores profesionales de Tevasteca, de Netflix, de Telemundo, muy... Después se redujo a 50 actores y después ya yo de hecho tuve como 5 callbacks. El casting lo hizo un gran director de casting que se llama Manuel Tell, que ha hecho muchísimas películas, ha trabajado con González Iñárritu que ganó un Oscar. Entonces, la verdad que es una gran producción. Estoy poniendo todo en el asador el otro año cuando se estrenen los cines y que la gente vea mi trabajo en cine y de ahí me salga más trabajo. Porque pues, esta carrera, como te digo, es de mucha perseverancia, de mucha, de mucha paciencia y es esperar los famosos golpes de suerte. Entonces, quiero apostar de que el otro año cuando ya los directores y la gente vean mi, mi, mi trabajo de un personaje tan... Es catapultado. Exactamente, de que vean ese personaje tan extraordinario en el cual pues me preparé muchísimo. Desde que bajé de peso tuve que bajar alrededor de 6, 7 kilos porque como los travestis también son... Son como una apariencia más femenina y más fina y delgados. Exacto. Y luego pues, obviamente, todo el trabajo de mesa, que nosotros así le llamamos los actores, trabajo de mesa, que es ya los ademanes, de cómo me tenía que sentar, las uñas que las tuve acrílica, todo, todos los dos meses de grabación, la voz que tuve que moldearla, este, me vestí de travesti y fui a la zona rosa. La zona rosa de la Ciudad de México. Exacto, que es la zona gay, para experimentar y más que todo para que la... a ver cómo me veía la gente, si me veía bonita, si me veía fea. Porque te viste vestido, ¿verdad? Sí, vestido y... Te viste vestido para que... Exacto. ¿Cómo es la impresión? Exacto, y con los tacones y todo, que mi respeto para las mujeres con los tacones porque esa vara sí es horrible y tras de eso los tacones míos eran así y este... y también tuve escenas, porque Vicky la Diabla trabaja en un cabaret, entonces también tuve escenas de baile sensual, pero ya como de travesti. Y la verdad, como te digo, fue una experiencia maravillosa, creo que a la gente le va a encantar esta historia porque es una historia totalmente no convencional, como por lo general ahorita se está manejando una comedia de Eugenio Derbez de la misma gama, entonces esta historia es totalmente diferente. Como un humor que tal vez es más elaborado y más pensado. Exacto, como él, como sus sketchs desde hace muchos años, pero se está manejando mucho esa misma línea del cine mexicano y cine subamericano, pero esta película tiene un humor negro, muy bien cuidado y si vos decís, ¿qué tiene que ver la historia de una señora de 64 años con un travesti? Nada, nada, pero son dos mundos totalmente. Hay que ver la película entonces para averiguar cómo se conectan. Pero sí, bueno, esperemos que el otro año salga y les aseguro que sí les va a encantar. Y hablando de estos golpes de suerte, pues ya los has tenido entonces, porque Netflix, una película de este tipo y desde que estás en México te hemos podido ver en comerciales, en series como La Rosa de Guadalupe, como Dice el Dicho. Entonces, todo eso ahora lo estás trasladando a otros proyectos. Exactamente, todo eso es como que lo estoy proyectando a otros proyectos, como por ejemplo ahorita que estoy aquí, vine a Costa Rica también a otro proyecto, gracias a Dios, vengo a filmar una película con una gran directora. No les puedo dar muchos detalles porque la directora me dijo que tiene que ser una sorpresa, pero sí les puedo adelantar que es un gran proyecto, es muy ambicioso, sería mi segunda película protagonizando. La película se va a llamar Te presento a mi novio y van a venir actrices de México y de España y actrices de mucho renombre. Entonces, la verdad que este proyecto que viene se las trae, está muy bien escrito porque ya leí el guión y es maravilloso. Y la verdad, contento y emocionado de venir otra vez a Costa Rica y qué mejor que trabajando. Y bueno, actor, bailarín y me estabas comentando también de esta otra faceta que querés ya explotar como productor de teatro. Exactamente, a mí eso también me tiene súper contento porque cuando estaba en las escuelas de actuación, una profesora que se llamaba Seidy me decía, en realidad un actor tiene que saber dirigir y un director tiene que saber actuar, ¿por qué? Porque es un complemento, exactamente. Entonces, un director cuando te ve a actuar y si él es actor, él ya sabe más o menos cómo te va a dirigir. Entonces, yo nunca había experimentado eso. Entonces, desde hace dos años tengo un proyecto personal, compré los derechos de una obra de teatro en México. De hecho, el escritor es de Televisa, él escribe las historias de, como dice el Dicho, La Rosa y muchas novelas ha escrito. Entonces, yo le dije, quiero estos temas. Entonces, porque también quiero traer como una obra de teatro que impacte la sensibilidad del público y aparte que den un mensaje positivo a los jóvenes, más que todo. Porque, no sé, yo soy del pensar que quiero tener algo, dejar algo positivo en Costa Rica. Entonces, esta se trata de esos temas que te estoy diciendo que no son un tabú. Todavía está. Es muy difícil, pero quiero arriesgarme. Y aparte, para cerrar con broche de ore, pues mi mamá nunca me ha visto actuar en teatro. Siempre me oía en televisión. Entonces, es como un regalo que quiero darle persona. Y aquí en Costa Rica. Exacto, sentarla en primera fila y decirle, mami, vea mi trabajo. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias. Y desde acá, en Centroamérica, te deseamos todos los éxitos en tu carrera. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el apoyo de todos los costarricenses y de Sudamérica. La verdad que, vuelvo y repito, no es una carrera fácil, es de mucha perseverancia. Pero la verdad que la estoy disfrutando al máximo. Hasta todos los no. Tengo, al año recibo que puedo recibir hasta 500 no. Pero de esos 500 no, como hay tres sí, que son los que a mí me alegran. Entonces, la verdad que estoy muy contento. Muchas gracias por el apoyo y que me sigan. Porque tengo... ¿Dónde puede estar la gente pendiente de todo? Ahorita, exacto. Ahorita estoy manejando mucho Instagram porque, bueno, por las historias. Entonces, por ejemplo, ahorita también estoy subiendo muchas fotos de La Casa de las Flores. Que no podía subir antes porque era sorpresa. Entonces, ya las puedo ir subiendo. Ahorita con la película de Costa Rica también voy a estar subiendo todo el proceso de producción. Entonces, me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Gary Centeno. Y en Twitter también como Gary Centeno. Buenas tardes, Gary. Muchísimas gracias. Gracias. Conversábamos con el actor costarricense Gary Centeno. Quien recientemente tuvo una participación en la exitosa serie de Netflix, La Casa de las Flores. Y todos esos proyectos que nos compartieron. Vamos a nuestra última pausa comercial. Y ya seguimos con más de escena CB24. Y ya seguimos con más de escena CB24.